Porque queremos hacer un paréntesis, queremos tocar un tema muy relevante y muy importante que es muy necesario poder compartirlo con el público que nos ve. Hoy día en el diario Las Últimas Noticias salió una publicación de una posible estafa donde ocuparon la imagen de mi compañera, de mi amiga Maura Rivera para poder hacer otra estafa. Entonces queremos tocar ese tema porque hay muchas personas involucradas. Miren por favor, vamos a ver la publicación. Ahí está esa imagen donde dice, estafa, usa la imagen de Maura Rivera. Exactamente para enganchar a inocentes. Y así ha sido Gonzalo, porque hay muchas personas que le han escrito de manera privada a Maura por sus redes sociales, preguntándole por este negocio. Y la verdad es que queremos preguntarle a Maura de primera fuente cómo ha sido todo este proceso y cómo lo ha tomado ella también. Sí, la verdad es que qué bueno que nos estemos tocando y agradezco también a la última noticia que dio el tiempo de hacer esa nota, porque así la gente también entiende que esto es una estafa, que no es verdad, que están ocupando mi imagen para hacerles creer a ustedes, para que depositen plata en algo que realmente no existe. ¿Cómo te enteraste de esto, Maura? Esto partió en Facebook. Creo que en Facebook están las publicaciones de este supuesto negocio, que yo soy parte. Luego la gente en Instagram, yo tengo mucho contacto con las personas en Instagram y me empezaron a escribir muchos mensajes para ver cuánto depositaban, si estaba bien con 150, si estaba bien con 300 mil, que tenían problemas económicos, que necesitaban surgir y lo encontraban un buen modelo de negocio. Y a las que más les pude decir que era mentira, que era falso, que era una estafa, que no cayeran, pero todavía me siguen escribiendo. Entonces qué bueno que me estén dando esta pantalla para decirle a toda esa gente que es mentira. La gente que te escribe, ¿qué es lo que te dice? Porque sabemos que, Maura contaba que hay personas que tienen problemas económicos y están viendo quizás como la posibilidad de un salvavidas para poder salir de esos problemas. ¿Qué es lo que te cuentan? Sí, mucha gente me dice que son mamás solteras, que necesitan plata para la universidad, que necesitan hacer nuevos negocios, necesitan tener más dinero del que ganan, que no les alcanza y encontraban que este era un muy buen negocio. Es una estafa piramidal, como se dice, y yo a los que más puedo les digo que es mentira. Así que eso. ¿Qué le podríamos decir, Maura, a las personas, a las que te han escrito y quizás a las que no tienen la posibilidad de poder escribirte a través de las redes sociales? ¿Qué le podrías decir a raíz de esta experiencia tuya? Bueno, por favor, sean lo más desconfiados posible en todas estas cosas. Aquí no hay nada que avale esta supuesta entrevista que yo di en el matinal que no existe. Y también es falsa. Es falso. Y que involucraron a nuestra animadora del Festival de Díaz, María Luisa Godoy también. Sí, a María Luisa Godoy también. Así que aprovecho de decirle a toda la gente que me está viendo en este minuto, a la gente que me sigue en Instagram, que esto es mentira, por favor, no crean. Es todo muy falso. Muchas gracias, Maura. Agradecemos a la producción de Rojo por permitirnos aclarar esta posible estafa. Estafa de Frentón. Gracias, Maura, a ti también por compartir esto.